Esta es una foto, si querés contarla Vos que sabés contar fotos Sí, bueno en el programa de radio justamente hago eso Tengo como un espacio donde agarro una foto de algún autor sobre una palabra que se dice para el programa y más o menos cuento el autor y la foto Esta foto, no te hablo de la mía Esta foto es una ventana en una casa muy precaria y hay una nena dulcesita, hermosa, que se asoma súper genial chequeando por una ventana que bueno, es una estrella linda, puede ser una estrella sacada con los pasos en un pueblito combinado que estábamos en vacaciones pasamos, eran como las 5 de la tarde, no habíamos almorzado y decía, vendo choclos en un pedazo de madera, todo estilo así nomás Nos metimos y bueno, nos hicimos amigos del padre de esta nena que vivía en esta cajita que no tenía absolutamente nada trabajando en una artesanía con el barro de ahí de la zona y felices de eso, ustedes teniendo a ver así que bueno, la foto esa ha quedado linda por la historia, por el estado Aquí digo, vive Antonio Podría llamarse así, que en pinta posteo de un color que no existe y suspira con nostalgia de fuelle la mañana No importa el barrio en el que duerme cuando sueña Tampoco a donde compra las frutas de su mesa No tiene mucho sentido que yo note la percepción de sus calles que relate la monotonía del mundullo en el que ella canta O juro todo eso más allá del marco Lo que importa es ser algo, aquí y ahora, donde digo yo que vive Y te digo porque se está torta, Antonio Luego sobreviene el ahogo en forma de abismo Por eso lo único que quiero ver de ella en este día, a esta hora, es la lisa de la ventaja Le gusta verla allí, la miro y es como si me viera en el espejo de su boca Ahora, está rodeado con un manojo de ganas desfrenadas que crece en el amparo de sus manos La escucho con luces palabras raras, en un idioma verde y cultural Inventa de la mañana, cantando canciones que solo ya saben Venía con barcos habitados con sirenas de sabor amargo Y con autos oxidados que dejan de crecer tirasoles en la parte de la casa Mientras Antonia brilla, como un dibujo de luna en el recuadro El patio va tomando tonos de atracharelas Y yo me devuelvo imagen en sus labios Gracias ¡Gracias!